El Evangelio nos regala la Buena Nueva, que nos lleva a confiar en lo que Dios ha dicho y prometido. Nos indica que en Jesucristo somos salvos y tenemos la vida eterna. El Centro de Comunicaciones de la Diócesis de Armenia les anuncia y predica el Evangelio de hoy. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo El nacimiento de Jesucristo fue de esta manera. María, su madre, estaba desposada con José, y antes de vivir juntos resultó que ella esperaba un hijo por obra del Espíritu Santo. José, su esposo, que era justo y no quería denunciarla, decidió repudiarla en secreto. Pero apenas había tomado esta resolución se le apareció en sueños un ángel del Señor que le dijo, José, hijo de David, no tengas reparo en llevarte a María, tu mujer, porque la criatura que hay en ella viene del Espíritu Santo, dará a luz un hijo, y tú le pondrás por nombre Jesús, porque Él salvará a su pueblo de sus pecados. Todo esto sucedió para que se cumpliera lo que había dicho el Señor por el profeta. Miren, la Virgen concebirá y dará a luz un hijo, y le pondrá por nombre Emanuel, que significa Dios con nosotros. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Hermanos, celebramos hoy la fiesta del nacimiento de María, y como acostumbramos decir, cuando la mamá está de fiesta, los hijos también están. La palabra de Dios no nos dice nada sobre este gran acontecimiento que pasó por alto en los tiempos históricos de María, pero marcaría para siempre este día. Como decimos en la liturgia, en la frase que sintetiza la rica espiritualidad de este día, Nace María, de la cual nacerá el mismo Hijo de Dios que nos traerá la salvación. La fiesta de hoy tiene su antigüedad, se originó en Oriente inicialmente como una fiesta de la dedicación de la iglesia de Santa Ana en Jerusalén, luego se convirtió en celebración en la liturgia romana a finales del siglo VII. Pero en los evangelios apócrifos, de manera especial el protoevangelio de Santiago, los que desde el siglo III intentaron darle todo el colorido al acontecimiento. Según el texto citado, cuando la niña María nace, Santa Ana la amamanta con amor y feliz eleva su mirada al cielo para cantar alabanzas a Dios. ¿Cómo podríamos celebrar el nacimiento de María? Lo mejor que podríamos hacer es acercarnos una vez más con respeto y amor al misterio de María, y para ello lo aconsejable es hacer la lección divina. Hoy se nos propone este bello texto de Mateo que nos narra el nacimiento de Jesucristo. En este evangelio, por supuesto, nos centramos en este momento trascendental para todos nosotros, la encarnación del Hijo de Dios, la alegría en el mundo entero, tal como lo describe San Mateo. La experiencia profunda de fe de María, de José, su esposo, que no quiso repudiarla en público, sino que se dejó guiar por el ángel cumpliendo la voluntad de Dios. Que bueno, hoy nosotros también acercarnos a este momento de fiesta, de alegría para todos los católicos. Cultivemos la semilla de la palabra en lo profundo del corazón. ¿En dónde y cómo hoy vivo esta fiesta? ¿De qué manera la estoy celebrando? Este texto que hemos escuchado, ¿Cómo me ayuda a crecer en la fe? Un feliz día para todos.